Menor Temprano y en la madrugada ordeñando De las seis de la mañana El ganado está agarriando Donde se carga la leña En el lomo o en los brazos Las muchachas se enamoran Cantando de a cada rato Convertidos y odaciones A la historia de un rato No se les vaya a ocurrir Reggaetón y vallenato Porque va y va más duro Que suelen baile el bachaco Si les hablo de coleo No termino ese relato Porque esto es la prioridad Para la gente del campo Y el tiempito que nos queda Nos vamos más con potranco Mientras más salva este Más duro le pongo el lazo Hoy tengo mil maravillas Pa' cantar y lo descarto Primeramente a mi Dios Y al que amo y que quiero tanto Por darme la bendición Y ayudarme sin descanso Y permitir que mi gente Me acompañe en este acto Ahora voy a despedirme Como lo dije hace rato Mi nombre es Joel Rojas Le canto con mucho grato Y al público yo le pido Que usted un fuerte aplauso Para todos los presentes Que estamos en este acto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!